Yo creo que es un tema que él ha estado plasmando, del tema de Carmen, él es una persona de Ciudad del Carmen y ahí sí hemos tenido situaciones de violencia, tienen que entender que somos frontera con Tabasco y mucha gente pasa de Tabasco, comete el delito y se regresa a su entidad federativa. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Y hay que recalcarlo, es privilegiar, salvaguardar y proteger sobre todo las entradas y salidas del municipio de Carmen. Gracias.